¡Suscríbete! Gracias, muy amable. Oye, Miguel, pues sorpresa el día de hoy, que por supuesto es sorpresa para la población, para los ciudadanos, pero pues tú ya lo venías maquilando, ¿no? No, mira, el venir maquilando se puede sentir así como que ya tenía yo mucho tiempo viendo esto y no, no es así, Juan Carlos. Esto se suscitó, o más bien yo lo empecé a valorar ya más de cerca de, pues unos 10, 12 días para acá. Esto da la situación política que se está viviendo aquí en el municipio, en el estado, en el país. Y pues tomé esta decisión ponderando que hay muchas cosas que se tienen que resolver, Juan Carlos. O sea, que se tiene que resolver para todos nosotros, los chihuahuenses, para todas las y los ciudadanos. Y pues como que seguir enfrascados en pugnas intestinales partidistas y luego después de eso salir a trabajar, una supuesta operación cicatriz y todo esto, pues no, nunca sales a correr fortalecido. Y luego ese tipo de dinámicas lanza a los candidatos a una contienda, pues fracturados y salir así, pues es muy difícil contender auténticamente. ¿Cómo se da esta invitación de MSF? Digo, porque se está fortaleciendo la verdad el partido. Pues, Juan Carlos, yo tengo muy buenas amistades ahí en la Ciudad de México, dentro de ellos muchos legisladores y legisladoras de Movimiento Ciudadano. ¿Dante Delgado? Bueno, al senador Dante Delgado no tengo esa cercanía, tengo el gusto de conocerlo, pero sí con el gobernador Alfaro, con el presidente del partido, senador con licencia Clemente Castañeda, y muchos otros diputados y diputadas y senadores y senadoras que que pues que tengo mayor relación que con el senador Dante Delgado. Ellos me extienden la invitación y a lo mejor llegaron en un timing perfecto porque yo estaba en una completa depresión, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo? Depresión política, ¿no? ¿Sería? Sí, claro, depresión política. No, no, yo anímicamente en mi vida le disfruto enormemente. Ok. Sí, en el rubro político, qué bueno que lo aclaraste. Entonces llegaron justo en ese momento cuando yo decía, no puede ser que yo esté en este, en este, en este loasal. Pero bueno, pues ya, ya, ya es cosa del pasado. Ok, ahora. También, también, también el pasado me dejó muchas satisfacciones. Me, me aportaron, me aportó mucho el pasado, por supuesto, es parte de, de la historia que estoy escribiendo en mi vida. Y yo también he aportado mucho a esa, a esa historia. Ok, oye, pero bien, ahora, ¿a dónde va tu carrera política? Ya con MC te has quitado, este, el tatuaje que tienes del Partido de Acción Nacional. ¿Qué es lo que te toca hacer? ¿Por qué vas a competir ahí? Ah, bueno, pues, sí, estoy buscando la alcaldía. Ok. Estoy buscando la alcaldía, pero bueno, pues es un asunto que, que se está resolviendo, ¿verdad? Con, con mi amigo Alan Falomir. Ahora sí que el cabrito anda encabritado, entonces. Para salir fortalecidos. ¿El cabrito anda encabritado? No, no, no está enojado, no, no. ¿Seguro? No, 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 no. El cabrito anda contento. Ok, ok. Hay que, hay que buscarlo para platicar con él acerca de este tema, pero ¿a ti te interesaría ser administrador del Chihuahua, entonces, de la capital? Sí, sí, me interesaría ser, me interesa ser el alcalde de Chihuahua. Tengo todas las ganas, ya tengo un buen andamiaje de conocimiento y tengo, eso sí, tengo todas, todo el entusiasmo y toda la intensidad para ser el mejor alcalde de Chihuahua. Oye, Miguel, pero tú eras, este, una pieza fuerte, eras uno, todo, todo, todo mundo te, te querías cambiar el apellido de Miguel Corral Rix o Miguel Rix Corral, digo, eras uno de los, este, buenos elementos visto por el gobernador, ¿no? Pues es que hay una amistad también de muchos años atrás. Hay una buena relación, ¿cómo lo hablaste? Sí, claro, no, yo, miren, antes de tomar esta decisión hablé con muchos personajes, amigos y amigas del Partido Acción Nacional, no, no crean que me salía así por la puerta de atrás, no, llegué y hablé, les expuse mis motivos, la razón, lo que siento, lo que sentía, y no, no crean que yo me salí así por atrás o me salí enojado, no, 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 para nada, al contrario, yo agradezco enormemente todo el aprendizaje que recibí de todas ellas y de ellos y le tengo profundo cariño, respeto y en algunos personajes amor a esas amistades que siguen allá militando. Muy bien, oye, ¿y a quién más has invitado, AMC? Bueno, he empezado a invitar a diferentes personajes, también muy activos en la vida política de Chihuahua, pues no, no, no han tomado una decisión, pero yo sigo platicando con ellas y con ellas. Muy bien. No me gustaría adelantar nombres porque, pues a lo mejor ellos no tienen la intención o sí, bueno, no me siento yo con la confianza de, de relevar nombres. Ok, oye, ¿y cuándo te pusieron ese pin que traes en el saco? Ah, este que está aquí. Sí. Hace una hora. Ahora sí, de manera oficial. Oye, eso me recuerda cuando yo vendía inmunocal. No te creas, no te creas. Y yo también, las letras también son naranjas, ¿no? Las de inmunocal y así. Es una hora, pero bueno. Oye, Miguel, pues qué bueno que nos haces tus minutos, qué bueno que nos platicas este tema. O sea, te veo muy contento, te veo muy sonriente, te parece que estás teniendo un buen proyecto, un buen plan. Y que, pues, estas puertas que te han abierto en este acercamiento que se dio, pues se te ha dado nuevos brillos. Sí, pues es que esa es la finalidad de salir, expresar, competir abiertamente, de frente. Y bueno, pues que el ciudadano ya sabe cómo he trabajado en el ambiente político, ya sabe cómo defiendo yo a las y los chihuahuenses. Y lo voy a seguir haciendo, pero ahora con mucho, con mucho entusiasmo, con miras a la presidencia municipal. Muy bien. Pues te agradezco que nos hayas reportado esta noticia que se ha generado. Y pues yo creo que el día de hoy tienes una fila de periodistas, ¿no? Tratando de indagar sobre lo que sucedió. Sí, he platicado yo con algunos periodistas, tú eres uno de ellos, mi amigo. ¿De los buenos o de los malos? Amigos. Yo tengo amistades. No, amigos de los buenos, amigos y amigas de los buenos, por supuesto. Muy bien. Gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y con toda esta gran audiencia que día a día sumas más. Así pienso hacerle yo como tú. Luego me pasas tips. No, pues tú nomás me dices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.